Hola amigos, seguimos hablando de Kaopropo en este espacio de MiniZChannel, hoy os vamos a enseñar otra novedad de Kao. Ya la estáis viendo, o sea que casi no se ve, pero hacía falta. Se trata de un protector de antena, ahora lo veréis en grande delante de mí, porque aquí cuesta mucho de apreciarse, pero se trata de un canutillo hecho en plástico de color negro, como veis, que lo que hace es enfundar la antena. Esta antena, pues sabéis que es móvil, está hecha en dos piezas y justo en el centro de esta pieza es donde está unida la antena. Debido a los golpes, al transporte, a manipularla varias veces, pues esta unión de las dos piezas que conforman la antena acababa rota y muchas antenas se veían rotas y es una pieza que en el fondo es un consumible, hay mucha gente que nos ha pedido antenas de recambio. Pues Kao, para que eso no suceda y no haya tantas roturas de antena, lo que ha hecho es este casquillo, que lo que haremos es enfundarlo por arriba, tiene una parte más gruesa, hace un poco de forma cónica, es como un cono, pues lo enfundamos desde arriba hacia abajo, que quede bien posicionada y ya no permite que la antena tenga ningún tipo de juego en la parte que sí que nos permite girarla, pero no doblarla. De esta manera es muy difícil que tengamos una rotura de antena. Una vez está bien roscada y bien fuerte, podríamos orientar la antena, pero en ningún caso se partiría por la zona intermedia y podemos inclinarla como queramos y nos ha quedado protegida. Otra pieza más, un poco más de peso para la emisora, para nuestra mano, pero que encontramos que es una pieza a la vez que curiosa, pues interesante para tener una emisora mucho más robusta. Si os ha gustado la información, darle al me gusta. Si queréis enviarnos cualquier comentario o cuestión lo hacéis en los comentarios del vídeo, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y compartir la noticia con todos aquellos amigos vuestros que hayan roto la antena y les pueda utilizar, les pueda ser útil esta pieza. Nos vemos en siguientes vídeos.